Así es, tenemos nuevamente un fin de semana lleno de talento, lleno de actividades culturales. ¿Qué espectáculos se van a realizar? Bueno, el viernes vamos a tener a los galanes del Subdesarrollo, a las 20.30, aquí en Avellaneda 127. El sábado vamos a tener una muestra para los papis del taller de comedia musical. Y el domingo vamos a tener nuevamente a La Covacha, que ya ha sido todo un éxito, 20.30 también. ¿Las entradas para el show del viernes, por ejemplo, se pueden adquirir aquí en la escuela? Así es, los shows del viernes y del domingo están ofreciendo entradas anticipadas. Pueden venir a la escuela acá en Avellaneda 127, de 8 a 20 horas, y adquirirlas aquí o un ratito antes del evento. El evento del sábado es solo para papis. El evento del sábado de comedia musical, ¿quién lo da? Comedia musical está a cargo de Berenice Buscaglia y Carla Rosso, las dos profesoras de comedia musical para niños. Se están realizando muchas actividades y muchos espectáculos, vienen con una agenda cargadita. Sí, gracias a Dios, muy cargada. Demuestra lo que yo siempre digo, Chacabuco tiene talento. No necesitamos mirar para afuera para disfrutar el arte y la cultura. Chacabuco tiene muchísimo para dar y está empezando a dar sus frutos. Y además porque la escuela tiene una sala de teatro muy linda también, chiquita pero hermosa. Sí, tenemos capacidad para 120, máximo 140 butacas. Y realmente nos gusta que la gente se acerque y aproveche. Ofrecemos servicio de cantina también. Siempre hay aire climatizado, hay buen ambiente. Todos los que estamos, para todos los que venimos es una fiesta. Para los que trabajamos, para los artistas, para el público. Y en la antesala, por lo general, siempre también hay una muestra. Siempre pueden aprovechar porque tenemos muestras activas en las paredes de la escuela y en la antesala en este momento también tenemos una exhibición activa de la profesora Agustina Minchili.